¡Vamos a investigar por qué esto tiene poderes mágicos! ¿Poderes mágicos? ¿Pero si solo es una mopa para limpiar? Sí, pero cada vez que mamá la usa, la casa huele a flores. ¡Ajá! ¡Sorprendidos! Ese poder de ricos olores es Frescolín. Frescolín limpia su casa y además le da ese toque propio de sus exquisitas fragancias. ¡Mmm! ¡Qué perfuman su hogar! Frescolín es mi gran secreto de limpieza. ¡Haga lo suyo! ¡Salud!